Primero que nada, se los acusó luego de proselitismo, ¿sí? Y se... o sea, se pone como una violación al artículo 58 de la Constitución, ¿sí? Que es el que habla del proselitismo, ¿sí? Pero ese proselitismo se, digamos, dirige al proselitismo político partidario. Porque ese artículo de la Constitución, que es el 58, no puede ser interpretado sin tener en cuenta el artículo anterior, que es el artículo 57, en el cual se compromete el Estado uruguayo a promover a los sindicatos, ¿sí? Mediante la ley. Y, además, hay que decir una cuestión. En el Código de Ética de los Funcionarios Públicos, que es la ley 19.823, repito, la ley 19.823, en el artículo 9, inciso A, se establece que no se puede hacer en los, digamos, sí, en los centros educativos y en los locales del Estado, proselitismo político partidario. Con esas palabras. Es bien clara esa ley. No se puede hacer proselitismo político partidario. Entonces, los compañeros son denunciados y empiezan a pasar un montón de cosas que no son más que una cantidad de sucesos muy injustos. Una de ellas, que es muy clara, el 9 de marzo del 2020, ¿sí? La denuncia fue en 2019. El Consejo de Educación Secundaria de la época decide archivar esa denuncia. Y hay, entonces, un hecho administrativo, ¿sí?, con valor de cuestión juzgada, que decide archivar la causa. Y dice por ahí que se extremen los cuidados en relación a la laicidad y al proselitismo. Pero decide archivarlo. En esa sesión, además del Consejo de Secundaria de la época, se archivan otra cantidad de casos similares y algunos de ellos de personas que estaban a favor de la reforma que proponía el senador Larrañada. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay algo que es juzgado y sin que se aporten nuevas pruebas, como es en este caso, se decide, y en el marco del mismo expediente, se decide que sea realizada una nueva investigación, ¿sí?, sobre lo que ya estaba juzgado, eso, digamos, es una violación de los derechos humanos. Porque si alguien fue juzgado por un hecho, ¿sí?, no se puede volver a juzgar sin que se aporten nuevas pruebas. Y bueno, la situación de hoy en día que ha ido aumentando su gravedad es la siguiente. El cuerpo jurídico de lo que hoy en día es la Dirección General de Educación Secundaria, que asesora a Jennifer Cherro, que es la directora de secundaria, ha pedido, ha sugerido, ¿sí?, a la directora Jennifer Cherro, que pida la destitución de tres compañeros. Uno de ellos nos enteramos ayer. Bueno, en el caso de la filial de San José, si hay una resolución de destitución, va a ir a la huelga. Y es muy probable que acompañe todo FENAPES o mucha de las filiales de FENAPES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!